Bien, hoy entonces vamos a ver, comenzar con lo último que es la introducción de C que vamos a utilizar en el curso y que corresponde a estructuras. Estructuras son un conjunto de variables que yo las agrupo bajo un nombre común por conveniencia para poder manipularlas. Por ejemplo, hay estructuras que aparecen naturales en matemáticas como puede ser un par ordenado. Cuando tenemos un par ordenado en el plano, nosotros tenemos naturalmente dos componentes, la componente Y y una componente X. Entonces un par ordenado se compone de, por ejemplo, 3,4, un valor 3 para X y un valor 4 para Y. Bien, esto lo podemos definir en C, en el lenguaje C, utilizando la siguiente sintaxis. Podemos, si en nuestro caso son enteros, para hacerlo por simplicidad, enteros in X y. Y a esta estructura la declaramos de esta forma. Importante, utilizamos la palabra reserva extract, que nos indica que la declaración que viene a continuación es una estructura. Tenemos una etiqueta aquí que corresponde al nombre de la estructura y luego los elementos que la componen, que en este caso son dos variables enteras. La declaración tiene que terminar parte con un paréntesis de llave, termina con un paréntesis de llave y necesitamos terminarla con un punto y coma. Ahora bien, análogamente podemos hacer la misma definición, pero esta vez utilizando typedef, extract, point. En realidad, en este caso no necesitamos mencionar aquí, point. Podemos hacerlo así, int y, int X y llamarla, por ejemplo, punto. En este caso, hemos omitido el nombre, la etiqueta, que aquí no está, y hemos utilizado esta palabra reservada, que significa typedef. Con ella, lo que hacemos es, estamos declarando un tipo que es especificado por el usuario. Es nuestro tipo. Y cómo se llama esa nueva variable, ese nuevo tipo, va a ser del tipo punto. Y que, otra cosa, que es un detalle que hace, es importante señalar, aquí tenemos primero la variable X y luego la variable Y. Y en este caso, entre accidental y casual, e intencionalmente, tenemos los órdenes invertidos. Primero declaramos la variable Y y luego la variable X. Esto vamos a ver que es importante cuando nosotros querramos inicializar una estructura de este tipo. Entonces, en este caso, vamos a seguir con la analogía en paralelo. En este caso de acá, si yo necesito un punto, como el de arriba, el 3,4, lo que yo tengo que hacer es definir una variable del tipo extractPointP1. Y la podemos declarar e inicializar inmediatamente de esta forma. ¿Verdad? O bien, podemos declarar, si tenemos otro. Ah, y me olvidé del punto y coma aquí. Podemos solamente declararla y cuando tenemos que asignar valores, podemos decir P2 igual P2.x igual 10. Y P2.y igual, no sé, digamos 5. Es decir, en el caso de P1, el orden, la primera variable va a corresponder a la primera declarada en nuestra estructura, x, y la segunda corresponde a nuestro valor de y. Ahora, en el caso de P2, no hemos inicializado la variable, sino que tan solo la hemos declarado y cuando necesitamos almacenar valores dentro de la estructura, utilizamos el punto para acceder a un elemento interno de la estructura. Entonces, P2.x igual 10 y P2.y igual 5. ¿Cómo lo hacemos en el caso equivalente cuando estamos utilizando typedef? En este caso, nosotros tenemos definido un tipo que se llama punto, por lo tanto, la declaración es más simple, porque dado que es un tipo, lo utilizamos punto y le llamamos, no sé, le damos PT1 y lo podemos además inicializar de la misma forma. Y podemos definir otro punto, de la manera análoga al caso anterior, PT2, con solamente inicializarlo, declararlo, y lo inicializamos de manera análoga al caso anterior. Eso es, digamos, lo básico de la estructura, la sintaxis. Utilizamos la palabra reservada extract, luego podemos utilizar o no una etiqueta, que en este caso le llamamos point, y paréntesis de llave y declaramos lo que son los componentes internos de la estructura. Struct point, tenemos que utilizar esta sintaxis cuando hemos declarado así la estructura para empezar a crear variables de ese tipo. Y de esta forma podemos inicializarla al momento de la declaración, o bien de esta forma podemos acceder a los elementos internos de la estructura. Otra característica de la estructura es que pueden estar, ellas pueden estar anidadas, por ejemplo. Entonces, la estructura puede estar anidadas, que significa, supongamos, extendiendo el caso anterior, si queremos definir un rectángulo en el plano, nos bastan con dos vértices. Definiendo estos dos puntos yo puedo definir un rectángulo. Por lo tanto, yo podría definir, y voy a seguir con la declaración de Didef, podría definir un rectángulo en el cual tengo un punto, que es el PT1, y otro punto, que es el PT2, y a esto le llamo rectángulo. Bien, la estructura de este tipo es, tenemos un tipo rectángulo, al ser una variable, un nuevo tipo, una variable del tipo rectángulo, yo puedo crear punteros que sean de este tipo. Por ejemplo, yo podría decir, definir un puntero a rectángulo R1. En cuyo caso, si yo quiero acceder a PT1, por ejemplo, tendría que hacer, ¿cómo inicializo un rectángulo a través de R1? Vamos a crear otra variable rectángulo, que le llamemos R, y le vamos a dar valores, por ejemplo, R.PT1.X10, R.PT2.I.A.1. R.PT2.X100, y R.PT2.I.A.1. En fin, un rectángulo de estas características. Ahora, dado que yo tengo un puntero definido de esa forma, yo podría acceder a alguno de estos elementos de esta manera, podría decir R, ¿cómo le puse? R1 igual a amperesan R, por ejemplo. Y de esta manera, R1 apunta a la estructura R. Y para acceder a través de R1, los elementos serían R1 asterisco R1 punto PT1 punto X. Y le podemos cambiar el valor. Por ejemplo, ahí tiene 10, le podríamos cambiar, no sé, a 15. Esto que está aquí, como ya lo habíamos visto en clases anteriores, esto que está aquí corresponde, es idéntico a utilizar R. Asterisco un puntero corresponde a la variable, que en el fondo estamos manipulando la variable a la que apunta el puntero R1. Sin embargo, esta anotación, asterisco R1 punto, por ejemplo, PT1, yo la puedo reemplazar por R1 guión mayor que PT1. Esta anotación, esta anotación es la que utilizaremos en el curso y significa que tengo el puntero R1 y la variable a la que apunta R1 voy a acceder el miembro, el elemento PT1. Es muy importante esta anotación porque es mucho más simple de entender que esta otra de acá, a pesar de que ambas son válidas y a pesar de que el compilador va a reconocer ambas indistintamente. Esta tiene la ventaja de la simpleza, la claridad y es mucho más fácil de leer. Y como uno en código, normalmente lo que más hace es releer el código, es importante tener esto, utilizar esta anotación. Bien, ¿qué pasa cuando utilizamos esta anotación? Por ejemplo, supongamos que tenemos un arreglo A de enteros, de 5 posiciones y que adicionalmente lo vamos a definir 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Con 5 lo inicializamos inmediatamente y podemos definir un puntero A entero, un puntero P. P lo podemos hacer apuntar al primer elemento, como ya lo habíamos visto en clases anteriores, o equivalentemente podemos decir P igual a A, ¿verdad? Y lo podemos hacer de la misma manera, estas dos declaraciones son equivalentes. Así que, en el caso de la estructura, si nosotros tenemos la estructura punto, como habíamos definido antes, y tenemos un puntero, un puntero A punto, y hacemos apuntar PP a P. Si yo quiero acceder a esto aquí, pues ya lo habíamos visto, podemos utilizar PP guión, o sea, flecha X, para acceder a 2 y le podemos cambiar el valor 3. Esto significa que P ahora es igual a 3,5. ¿Verdad? Si combinamos las dos cosas, un arreglo de estructura, ¿cómo lo hacemos? Definimos punto, una variable, le habíamos llamado A, te la vamos a llamar A A de 2, solamente 2. A, y tenemos definido esta variable, que es un puntero A punto. Podemos hacer, en este caso, que PP sea igual a A. ¿Y qué significa esto? PP apunta al primer elemento de A A. Vamos a a poner elementos en A a por el mismo color. No. 0. Lo que estamos haciendo aquí, tenemos un arreglo de dos elementos, cada uno es una estructura y ahora estoy definiendo ese elemento con valores. Entonces yo puedo hacer lo siguiente, puedo hacer por ejemplo ppx, ¿qué significa eso? Estoy accediendo al valor 0, el elemento x y le puedo cambiar el valor a, si tenía 10, ponerle un 8. Por ejemplo, puedo hacer esta instrucción, más más ppx y esto significa que ahora x almacena, después de esta instrucción almacena 9. El valor 9, lo hemos incrementado. Podemos, sin embargo, también podemos hacer lo siguiente. Y en este caso, y asignarle un valor de 1000. Por poner algún ejemplo. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este caso? En este caso estamos incrementando el puntero en el arreglo primero, por lo tanto aquí ya no estamos apuntando al primer elemento del arreglo a, sino que estamos apuntando al segundo elemento del arreglo a, por lo tanto esto significa que a1.x tiene el valor de 1000. Es equivalente a esta instrucción. ¿Está bien? Bien, eso es más o menos lo que tenemos que saber de estructuras para afrontar nuestra primera estructura de datos dinámica. Bien. Hemos visto que en C, en el lenguaje C, tenemos datos nativos, dentro de los cuales se cuentan los tipos de datos, char, integer, float, double. También podemos combinar eso dentro de arreglos, arreglos de char, arreglos de entero, arreglos de float. Y vemos que podemos crear nuestras propias estructuras para definir tipos que son definidos por el usuario. En el caso de los arreglos, los arreglos tienen la particularidad de que son un conjunto de memoria, un espacio de memoria contiguo, lo cual me permite que yo pueda acceder con un tiempo constante cualquier elemento intermedio del arreglo en prácticamente el mismo tiempo. Es decir, si yo tengo un arreglo de 10 elementos, cualquiera de esos elementos, accederlo, me va a tomar un tiempo. Ese tiempo no depende del tamaño del arreglo. Si yo, ese arreglo tiene 100.000 elementos, el tiempo no va a variar según el largo del arreglo. Por lo tanto, desde el punto de vista de eficiencia, el tener un tiempo de acceso constante es algo muy, muy bueno. Sin embargo, yo necesito saber a priori cuánto espacio voy a utilizar. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque pueden haber aplicaciones en las cuales, durante el tiempo de ejecución de mi programa, voy a tener, puedo tener que almacenar muchos datos por un tiempo muy corto. Si lo hago en arreglos, tengo que prever el peor caso y desde un principio, reservar esa memoria para todos los elementos que necesito. Sin embargo, hay una solución que es mejor desde el punto de vista de la utilización de memoria y es que uno desearía de que pudiéramos contar con alguna forma de almacenar esos datos que creciese según la necesidad y que, cuando lo necesito, puede reducir la memoria que estamos utilizando. Y una de esas estructuras que nos permite hacer eso son las listas. ¿Qué son las listas? En las listas vamos a tener un nodo que lo voy a dibujar como un rectángulo y en el que cada nodo tiene un espacio que está aquí para almacenar algún dato y que contiene un enlace a otro nodo y de esa forma yo voy construyendo una lista. Y el último nodo voy a reflejar así que tiene un enlace a nulo. Puedo tener una lista de este tipo que sería una lista simplemente enlazada. Esto sería simplemente enlazada. Y que tiene la particularidad de que tengo solo un enlace al nodo siguiente y solamente la puedo recorrer en este sentido. Una vez que he alcanzado, por ejemplo, el último nodo, no me puedo devolver. Para evitar ese problema de solamente tener un sentido de recorrer, uno puede diseñar un nodo que tenga dos enlaces. Dos enlaces. Y esta sería doblemente enlazada. Esta opción tiene el inconveniente de que tenemos que manipular más variables dado que tenemos más enlaces, pero sin embargo nos permite movernos en ambas direcciones. Yo puedo caer en un nodo, moverme en un sentido, luego devolverme y eso es, dependiendo de la aplicación, puede ser necesario y puede ser muy útil. Bien, sin embargo, la pregunta está en que hay varias cosas aquí. Una de las cosas que tenemos que resolver es que el usuario está pidiendo memoria por sí mismo. O sea, pidiendo memoria al sistema según la va necesitando. Por lo tanto, eso es algo que tenemos que aprender. ¿Cómo hacer eso en C? Segundo, es que tenemos un nodo y ese nodo contiene un enlace a otro nodo del mismo tipo. Y eso tenemos que saber cómo vamos a definir, en el fondo ya ustedes pueden atisbar de que un nodo va a ser una estructura y esa estructura tiene que construir un enlace, ese enlace va a ser un puntero. Por lo tanto, lo que estamos hablando aquí es que es un puntero, es una estructura que contiene un puntero a sí misma. ¿Cómo definimos esto? Bien, vamos a utilizar la definición con typedef. Ahora, lo que vamos a definir es una estructura. Utilizamos la palabra reservada, extract. Y luego, a continuación, vamos a utilizar una etiqueta. Esta vez sí la vamos a utilizar. Y, por ejemplo, utilizando la referencia de los apuntes del profesor Leopoldo Silva, podemos utilizar aquí esta anotación. En el fondo, esta etiqueta en el fondo nos dice que esto es un molde, el nodo. Y a continuación, a continuación, paréntesis de llave para definir la estructura. Nuestros nodos, por simplicidad, en el curso van a manejar enteros, pero en general, en la parte de datos, pueden ser cualquier tipo. Podría ser, como ya vimos, otra estructura, si necesitamos almacenar algo más complejo. Pero, por simplicidad, vamos a almacenar un entero, que le vamos a llamar data. Y luego, tenemos que tener el enlace al nodo siguiente, que es un puntero a una estructura del mismo tipo. Y ahí es donde viene, es muy conveniente el tener esta etiqueta en esta definición. Porque es lo que vamos a utilizar aquí. Extract, molde nodo. Y es un puntero, y le vamos a llamar next. Ahora, dado que estamos utilizando typedef, a esto lo voy a llamar nodo. Por lo tanto, cada vez que yo necesite utilizar para una lista simplemente enlazada, voy a utilizar este tipo de aquí, nodo. Bien, entonces, en los programas que, en el código que vamos a utilizar a continuación, una de las cosas que necesitamos saber son dos funciones. Uno, que es para pedir memoria, y que tenemos que en alguna parte de nuestro programa tener esta instrucción, el include, la llamada al preprocesador, donde utilizamos la librería estándar, la stdelift.h. En alguna parte de nuestro programa tenemos que tener esta llamada, y esta llamada va a permitir acceder a dos funciones. Una que se llama malloc. Y esta función nos permite pedir memoria. Pedir memoria en el heap. Y luego, la hermana, que van siempre de la mano, cada vez que yo hago un malloc, tengo que en alguna otra parte, a lo que yo pedí, lo tengo que liberar, con la función free, que libera memoria en el heap. Bien, entonces, con esas herramientas, hemos definido, primero que nada, hemos definido la estructura necesaria, que nos permite construir un nodo, que tenga un enlace a otro nodo. Y luego, las dos funciones, con las cuales nosotros podemos pedir memoria. Supongamos, que yo tengo una lista con tres nodos. Y que la lista almacena, por ejemplo, los valores 26, 18 y 4. No tienen por qué estar en orden. No hay ninguna relación de orden. Son solamente números enteros, que yo voy a almacenar en cada uno de los nodos. Es decir, nuestra lista tendría que ser 26, y luego un enlace al siguiente, 18, un enlace al siguiente, 4, y aquí, el último, y tengo que tener un puntero aquí. ¿Cómo hago esto? En un estricto rigor, hay una separación aquí. Nuestra variable puntero, que vamos a tener un puntero al primer nodo, va a estar en el stack, y cada uno de estos nodos, cada vez que yo hago una llamada a malloc, se crea espacio de memoria en el heap. Por lo tanto, vamos a construir una función, a dock, que lo que hace, va a pedir memoria para cada uno de estos tres nodos, y va a retornar un puntero al primero. Veamos cómo hacemos. Eso mismo. Nuestra función, como dijimos, tiene que retornar un puntero a nodo, entonces, le vamos a llamar, construye, construye, 3, por ejemplo, una lista de 3. ¿Qué necesitamos de argumento? En este caso, vamos a hacer una función bastante ad hoc, y nos vamos a pedir parámetros, es decir, vamos a poner el código, para agregar cada uno de estos nodos, por lo tanto, nos vamos a pedir parámetros, lo único que vamos a hacer, es retornar, un nodo. bien, esto no queda muy bonito, vamos a crear tres variables, tres variables locales, que es un puntero a nodo, y le vamos a llamar 1, bueno, y ya que lo vamos a llamar, lo vamos a inicializar, en este caso con null, otra variable, que vamos a llamar 2, que sería el segundo nodo, y lo vamos a inicializar de la segunda manera, y otra variable, nodo 3, y lo inicializamos de la misma manera. Bien, lo primero que vamos a hacer, estas variables, apuntan a una estructura del tipo nodo, la estructura en sí, aún no existe, porque dado que, no he definido yo, una variable del tipo nodo en sí, si ustedes se fijan, la estructura no existe, por lo tanto, y además, he puesto explícitamente, que cada uno de estos punteros, está apuntando a nulo, por lo tanto, yo no puedo acceder, a ningún elemento interno, de la estructura nodo, lo primero que tengo que hacer, es pedir la memoria, en el heap, y asignarla, a cada uno de estos, tres variables, entonces, por lo tanto, uno, va a ser igual, le asigno, el puntero, que retorna la función malloc, quien me va a pedir, un espacio de memoria, del tamaño, de un nodo. ¿Qué hace malloc? malloc lo que hace, es pide, uno con sizeof, lo que hace sizeof, es mide, el tamaño de memoria, que utiliza, este tipo, este tipo de variable, nodo. Retorna el tamaño en bytes, por lo tanto, malloc, toma ese tamaño en bytes, y le asigna, un espacio de memoria, igual, en, en el heap, y retorna un puntero, a ese, espacio de memoria, que se almacena, en uno, en la variable uno. similarmente, para dos, luego tres, y que es lo que hemos hecho, en este punto, bueno, voy a hacer luego la representación, bien, ahora, podemos decir que, en la estructura en sí, ese espacio de memoria, esa variable como tal, existe, y existe en el heap, y tenemos un puntero, a ese espacio de memoria, y ese puntero, nos permite, acceder a ese espacio de memoria, manipularlo indirectamente, con variables locales, por lo demás, como son, uno, dos, y tres. dicho, por lo tanto, podemos ahora asignar, el valor, de nuestra lista de ejemplos, que, nuestra lista de ejemplos, es 26, el primero, 18, y 4, por lo tanto, uno, flecha data, sería 26, similarmente, para la variable dos, 18, y para la variable de 3, 4. Este punto de aquí, lo que hemos hecho, sencillamente, es, creamos el espacio de memoria, y luego ahora, en cada uno de esos, tres espacios de memoria, hemos puesto, un número entero, que corresponde, a un valor de nuestra lista, sin embargo, no hemos enlazado la lista, tenemos, tres espacios de memoria, que no se relacionan entre sí, la relación entre sí, la da el puntero next, y como hacemos eso, que uno, next, el puntero, tiene que apuntar, a dos, para ir enlazando, luego, dos, next, tiene que apuntar, al siguiente, a tres, ¿verdad? y luego, tres, tiene que apuntar, tiene que apuntar, a nulo, bien, hemos hecho, entonces, podríamos decir, si hacemos un dibujito aquí, en verde, si hacemos un dibujito en verde, en rojo, voy a poner aquí, estas tres operaciones, las vamos a llamar uno, por lo tanto, uno, lo que hace, crea, tres espacios de memoria, esto vendría siendo entonces, uno, dos, lo que hace, es que, a estos tres espacios de memoria, me equivoqué, lo siento, a estos tres espacios de memoria, le asigna, 26, 18, y 4, esto es lo que estaría haciendo, este conjunto de operaciones, dos, y luego, este otro conjunto de operaciones, tres, lo que estaría haciendo, es, enlazar, enlazar, uno, y on next, tiene que ser igual a dos, y este, y on next, tiene que ser igual a tres, y tres next, tiene que ser nulo, por lo tanto, cada una de estas secuencias, el primero, crea los espacios vacíos, la dos, le asigna los datos, dentro de la lista, y tres, enlaza la lista, y lo último, que nos toca por hacer, entonces, es que tenemos que, retornar un puntero, al primero, y como retornamos, el puntero al primero, y esta última, lo que nos está permitiendo hacer, es, tener, un puntero, que le llamo, head, que es igual a uno, ah, me equivoqué, que nos permite, manipular la lista, eso sería, la última, operación, ¿qué podemos hacer con la lista? Ya que tenemos la lista construida, por ejemplo, podemos calcular el largo, calcular el largo, en el fondo, implica una operación, que es recorrer la lista, entonces, nuevamente, vamos a tomar otro, otra función, que va a retornar un entero, y va a tomar como, como parámetros, una lista, el puntero al primero, bien, y como, hacemos esto, necesitamos un, un, un puntero, una variable local, que va a ser el nodo actual, y que lo vamos a hacer apuntar, al primero, de la lista, necesitamos un contador, que lo inicializamos en cero, entonces, recorremos la lista, de qué manera, preguntando, lo primero que preguntamos, y es si current, current, es distinto, de nulo o no, es decir, la primera vez, que entramos, a este, a este bucle, a este loop, la primera vez, que entramos, tenemos que preguntar, si la lista, está vacía o no, si está vacía, pues no hacemos nada, y nos salemos, con una, con un contador, igual a cero, si es distinto de cero, es decir, la lista, efectivamente, contiene algo, lo primero que hacemos, es, aumentamos el contador, en uno, y, avanzamos, al siguiente nodo de la lista, y como avanzamos, a current, le asignamos, el valor, de current, next, bien, eso, cuando lo tenemos así, quiere decir, esta instrucción de acá, lo que nos permite, es que, el, el, nodo al que apunta current, ahora va a apuntar, al siguiente, y en cada vez, vamos a, preguntar, si este valor, es nulo o no, cuando hemos llegado, al final de la lista, en realidad, current next, en el último nodo, es nulo, por lo tanto, current toma el valor nulo, y al llegar aquí, esta, condición no se cumple, y se sale, y lo que tenemos que hacer, por último, es retornar, el contado, bien, hemos hecho entonces, un programa, ad hoc, en el, aquí, que nos crea, una lista, simplemente enlazada, pero ese programa, nos crea, una lista de tres, y lo hace, todo manualmente, en realidad, a nosotros, nos gustaría tener, un, un programa, un poquito más general, que nos agregase, un nodo, y como hacer eso, que nos agregase, un nodo, una lista, independiente, si la lista, está vacía, o está, llena, ¿cómo agregamos, un nodo, a la lista? Tenemos que hacer, tres operaciones, uno, es, pedir memoria, pedir memoria, y asignar, valor, al dato, al dato, en el nodo, ¿y cómo se hace eso? ¿con qué código? primero uno dice, un puntero, new node, y que, lo vamos, a asignar, la memoria, del tamaño, de un nodo, de esa forma, aquí, en esta línea, estamos pidiendo memoria, y luego asignamos el dato, y llamémosle a ese dato, a, por decirle alguna cosa, ¿verdad? no tiene por qué ser, el segundo, tenemos que, asignar, asignar, el puntero, next, de, new node, al, primer, nodo, de la lista, ¿y cómo hacemos eso? pues, muy simple, new node, next, y vamos a suponer, que la lista, en cuestión, tenía, un puntero, head, que era el primero, entonces, de esa manera, ahora, new node, next, apunta al primero, además, aquí, lo que estamos implementando, con esta forma, estamos implementando, estamos implementando, agregar nodos, al principio, de la lista, si la lista, ya contiene elementos, con esta estrategia, nosotros estamos agregando, nodos al principio, de la lista, y luego, enlazar, el primero, es decir, en alguna parte, lo que nosotros tenemos que asignar, es que, el encabezado, head, ahora, apunte a new node, tenemos que, de alguna manera, garantizar esa cosa, con esos tres pasos, podemos construir, una función, que, si yo le paso, un puntero a nulo, va a crear, y un entero, va a crear, una lista con un elemento, si la lista ya tiene elementos, va a ingresar, un nodo nuevo, al comienzo de esa lista, ¿cómo lo hacemos? primero, esta función, yo, no quiero que retorne nada, por lo tanto, voy a utilizar, void, void, y lo que necesito, es el entero, del nodo, que va a agregar, y yo le llame a, así que voy a, seguir llamándole a, bien, creamos una variable, local, del tipo nodo, y le vamos a llamar, el new node, e inmediatamente, le vamos a asignar, el puntero, que, en el heap, al espacio de memoria, del tamaño, de un nodo, tal cual, como hice esa línea de código, bien, el siguiente paso, con esto, hemos creado, el, estamos haciendo el paso 1, perdón, el paso 1, pedir memoria, y asignar, valor al dato, en el nodo, o sea, new node, malo size, un nodo, y ahora tenemos que hacer esto de aquí, idéntico, replicamos, new node, ah no, flecha, data, igual a, bien, hasta aquí bien, pero aquí hay un error, súper grande, y el error es que, me apuré, y resulta que, nuestra función, no solo necesita, el dato que vamos a agregar, también necesitamos, un puntero, a la lista en cuestión, que queremos, a la cual le queremos agregar, el nodo, por lo tanto, voy a agregar aquí, un parámetro nuevo, y mis disculpas, si así va a quedar en el video, va a quedar, necesitamos, un puntero, a nodo, ahora, aquellos que han venido a clase, han visto que este ejemplo en clase, lo hago, con, utilizando una variable, por, por valor, lo cual, no funciona, así que, en el video, voy a hacerlo inmediatamente, con una variable, por referencia, variable por referencia, nuestra lista, nosotros la manipulamos, a través de un puntero, por lo tanto, cuando estamos hablando de nuestra lista, estamos hablando de un puntero, un nodo en el heap, si nosotros utilizamos ese puntero, como argumento de la función, en realidad, lo que estamos haciendo, es pasar, ese argumento, por valor, nosotros necesitamos manipular, fíjense ustedes, si originalmente, la lista está vacía, yo voy a agregar un nodo, por lo tanto, aquí, inicialmente, le ingreso un nulo, pero tengo que modificar, ese valor, al espacio de memoria, que crea ese nuevo nodo, a la lista que tengo, por lo tanto, tenemos que utilizar, esto por referencia, bien, entonces, hemos hecho, el punto 1, es decir, creamos el nuevo nodo, le asignamos, el valor del dato, y ahora, el punto 2, ¿qué nos decía? el puntero, next, de new node, al primer nodo, de la lista, es decir, nosotros tenemos que decir, que, new node, flecha next, tiene que apuntar, al primero de la lista, que es el argumento de la función, y el primero de la lista, que es el argumento de la función, es, en este caso, asterisco, asterisco head, asterisco head, asterisco head, asterisco head, ahora, si nuestra lista está vacía, asterisco head, va a ser nulo, y si es nulo, en realidad, lo que estamos, al crear el nuevo nodo, el nuevo nodo, va a quedar apuntando a nulo, lo cual, es correcto, porque, vendría siendo el único, elemento de la lista, por lo tanto, tiene que apuntar, el puntero next, a nulo, ¿qué otra cosa tenemos que hacer? Tenemos que hacer, el punto 3, enlazar el primero, a new node, ahora, y aquí, donde viene la potencia, de utilizar, un argumento por referencia, es que, asterisco punto head, en realidad, estoy manipulando, no a este nivel, de variable local, sino que a un nivel superior, el primer, elemento de la lista, asterisco punto head, ahora, le asigno new node, y ahí está, con ello, hemos creado, una función, que nos permite, a medida que lo necesitemos, ir creando, nuevos elementos, nuevos elementos, bien, pues, yo creo que, lo vamos a dejar hasta aquí, por, por la hora, así que, muchas gracias.